y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de pedro javier molina hola gente al parecer la dictadura tiene un problema facial y no lo digo solo por las últimas fotos de la pareja dictadora sino del régimen como figura tienen la cara de piedra para mentir todos los días sin el menor asomo de pudor con razón los menos acostumbrados mejor optan por esconderse tras un pasamontañas son pues los descarados creen que la mayoría de la gente es tan idiota como los dos o tres que se chupan todo lo que dice cualquiera de los chayocanales con más destreza que un tragazable por ejemplo tratar de ensuciar el nombre de tunerman y su vocación civilista embarrándolo en un supuesto asunto de armas o toda la destrucción que hicieron en quinotepe dejaron todas las calles posoleadas para disimular lo que desde un principio querían y sabían dónde encontrar quien con más de dos dedos de frente puede creer que bajo el constante espionaje al que someten a la población hasta un año después y justo un día antes de meter su ridícula ley del perdón miren ustedes el tamaño de esa coincidencia encuentran restos que dice son de su héroe particular no de ninguno de los cientos de desaparecidos de los que ellos mismos son responsables muchas coincidencias juntas para ser cierto está usted en lo correcto toda esta chayonovela nueva es en realidad sólo otra temporada de la serie de mentiras que la dictadura de los carniceros del carmen escupe todos los días desde abril del 2018 con el único estándar de que la mentira de mañana debe ser más ridícula atroz y burlesca que la del día anterior bueno eso es todo por hoy cambio y chao hola amigos soy mario ruiz de garcín y los invito a suscribirse al canal de youtube de confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes muchas gracias gracias gracias